Bueno, mi nombre es Angel Cañas, estoy ahorita responsable, presidente de la Comisión de Ejidos de la Cámara Municipal y estamos pues al servicio de nuestro pueblo, brindándole una asesoría en materia legal de ejidos en todo lo concerniente a cómo accesar a sus ejidos. Hoy en el programa de Paco en Fe y Alegría pudimos hablar de un tema bien importante que es el tema del transporte y que, bueno, informando a nuestro pueblo cuánto es el costo de pasaje, cómo se acordó, por qué se acordó con las organizaciones de transporte en el municipio y por supuesto tópicos como el llamado a la paz y el cese a la guerra entre Ucrania y Rusia, entre el pueblo palestino y el pueblo israelí y van a un programa que sin duda ha dejado luces a nuestra gente, nuestra gente comprendiendo cuántos, cómo son las rutas, cuántos se establecen en las rutas del tema de los pasajes y por supuesto apuntalando siempre los beneficios que es la exoneración del pasaje al adulto mayor, la exoneración del pasaje a la persona con discapacidad y el 50% de exoneración a los estudiantes. Cuéntanos, ¿hay rutas largas, intermedias y cortas? Hay rutas largas, intermedias y las rutas del centro de la ciudad que en los masivos tiene el costo de 10 bolívares, en los porpuestos de 12 que son las rutas cortas, en el masivo la larga tiene 12 y en el porpuesto tiene 15 y en el masivo la larga tiene 15 y en el porpuesto tiene 20 bolívares. Cuéntanos de ese precio de 15 bolívares en los porpuestos, que es la polémica que hay en tu cupita actualmente. El porpuesto en el casco de la ciudad, las rutas que cubren San Rafael, Villarrosa, El Torno, Defín Mendoza son 12 bolívares, que son las rutas cortas, las rutas del centro de la ciudad y lo reiteramos, 12 bolívares a nuestro pueblo, a todos los que ven el noticiero, 12 bolívares, las rutas que pasan de las incumbalaciones, las rutas de las troncales es que varían los precios, el resto de las rutas del centro de la ciudad se monta desde el tecnológico al hospital, son 12 bolívares, entonces se monta desde Defín Mendoza a Hacienda el medio, son 12 bolívares. Y por ejemplo, vengo desde ese que el Zamora está el centro, eso es? 12 bolívares, ese que el Zamora, el centro, Traki, el centro, el Torno, el centro, Guasín, el centro, son 12 bolívares el costo del pasaje en el porpuesto. En el masivo, que es el autobús, en el masivo son 10 bolívares. Y entendiendo nuestros adultos mayores no pagan pasaje, nuestros adultos mayores queda exonedrado completamente el pasaje en el transporte masivo. El transporte masivo, que es el común por excelencia de nuestro pueblo, es completamente gratuito para el adulto mayor y para la persona con discapacidad. Hoy que retomamos las clases, nuestros jóvenes estudiantes de los distintos liceos y universidades tan solo pagan el 50% del costo del pasaje. ¿Cómo hace la gente para denunciar ante un hecho irregular que respete estas normas? ¿Este acuerdo me hubo dicho? Esos acuerdos de cámara, esas leyes vinculantes al municipio, las hacemos valer, las hacemos respetar la denuncia de nuestros usuarios o usuarias. Hay la comisión de transporte que dirige la concejala Elisa Rieta, está a las puertas de la cámara municipal abierta para que nos notifiquen, nos participen de la denuncia. ¿Qué si le pedimos a los compañeros que van a hacer o van a formular sus inquietudes? Que por favor tomen, si es posible, aunque sea el número de placa o la descripción de la unidad para nosotros poder efectivamente ir con los responsables, no contra el transportista, sino con el responsable de la línea y poder sentar al responsable de la línea y decirle que este compañero está haciendo las cosas de forma irregular. Este compañero no está haciendo las cosas bien y nosotros así también ponerle freno a toda la situación que se presentan. Yo debo en este espacio felicitar a extraordinarios compañeros que están al frente del volante. Son profesionales que han demostrado eficiencia en su trabajo, eficacia en su trabajo, porque uno dice, hay quienes no tienen el pasaje completo y no lo dejan en la calle. Le dicen, hermano, tengo 10, tengo 8 y véngase. Yo lo llevo hacia su destino, no dejan al pasajero tirado y esto también hay que reconocer lo que son las cosas positivas del gentilicio del Tano y por supuesto del municipio de Tucupita.